Hola a todos, soy BetaoHD y hoy os traigo una continuación del vídeo de tier list que hemos publicado hoy mismo, del cual os dejaré el enlace en la descripción para que podáis consultarlo. En ese vídeo os daba un poco mi opinión totalmente subjetiva sobre qué personajes yo creía que eran mucho mejores para utilizar, qué roles podían tener tanto de support, de DPS, de healers, etcétera, y un poco cómo ponerlos en equipos de cuatro, cómo poder combinarlos, tener en cuenta las reacciones elementales, etcétera. Esto puede suponer un problema muy grande para aquellos jugadores que seáis más noobs, no tengáis tanta experiencia en este tipo de juegos, con lo cual he decidido intentar facilitaros un poco las cosas y ya que ese vídeo no puede seros de tanta utilidad, he encontrado un enlace de un pro player chino que os va a facilitar mucho las cosas y este enlace es básicamente de un creador de equipos automático que vais a ver a continuación. Este jugador se llama Usagi Sensei, proviene de China, y si os fijáis tanto en algunos enlaces como de Facebook, como por ejemplo también aquí en Reddit, ya publicó antiguas tier lists. El nuevo enlace que os dejaré también en la descripción será de esta nueva tier list que publicó hace unos días, donde ya ha sido actualizado con los nuevos personajes Zonli, Xinian, y básicamente es que es muy sencillo de utilizar. De nuevo os lo divide todo en main DPS, sub DPS y supports, tanto de utility como de healers, como habíamos hablado. Sub DPS es para crear reacciones elementales, y él lo que nos diferencia de lo que habíamos dicho en el vídeo anterior es que lo clasifica en tier 0, que serían la mejor combinación de personajes, y aquí ya iríamos bajando en calidad tier 1, tier 2 y tier 3, que sería lo peor que podríamos hacer, ¿de acuerdo? Y al final tenemos un poquito los personajes con sus funciones de exploración, ¿de acuerdo? A destacar, claro, por ejemplo, Klee, que puedes ver un poco todas las plantas que podamos recoger en Mondstadt, que Ningguan nos puede ayudar a extraer todos los minerales porque nos marca las ubicaciones, etcétera, etcétera. Os lo podéis ir leyendo poco a poco si estáis interesados. Vamos al grano. ¿Que yo tengo a Diluc en mi equipo? Pues no pienses más. Hemos empezado por arriba a la izquierda, main DPS. Vamos a la siguiente columna. Lo voy a combinar con cualquiera de estos tres, pero ojo, fijaros bien el número de constelaciones que nos están marcando abajo a la derecha, ¿vale? Diluc con 0 constelaciones, ¿vale? Lo tenga una vez o lo tenga repetido, lo voy a poder utilizar, pero si no tengo a MainQ con 6 constelaciones, este jugador no lo recomienda tanto. Bueno, pero a Monaya 20 sí. Y luego como supports, a Bennett con una constelación, ¿vale? Para que su ulti sea más eficaz, o a Jan por el stun que podría crear, ¿de acuerdo? Seguramente esto para free to play players os va, bueno, como es también mi caso un poco, ¿no? Porque al final es lo que vamos a ver la mayoría de jugadores, es muy complicado que tengamos un equipo de tier 0, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, que yo utilizo mucho a Razor de personaje principal, me podría plantear un set de tier 1, de 4 personajes, empezando por Razor mismamente, cogerme un sub DPS de los que tenemos aquí, ¿vale? De nuevo mirando con las constelaciones, y luego supports, siempre teniendo al menos un healer en el equipo, ¿vale? Al menos que Chichi, Diona o Bárbara, que son healers, alguno de ellos está en mi equipo, ¿vale? Fijaros bien en todo esto. Luego ya todos los demás roles que os ponen por aquí, si queréis ir aprendiendo, yo recomiendo que os los vayáis leyendo para ver un poco qué es lo que hace cada personaje. Pero si sois nuevos, no hace falta que penséis mucho más, hacedme caso, con lo que os he dicho es suficiente, ya poco a poco jugando, practicando, echándole horas, iréis viendo cómo funciona cada personaje, ¿de acuerdo? Así que no os voy a dar mucho más detalles, pero eso sí, aclararos que en tier 3 nos ponen al aventurero de Anemo y de Geo, ¿vale? Tiene un diseño muy bonito, pero está claro que a la larga ha quedado muy desfasado. Sobre todo para aquellos jugadores que estéis empezando, es muy probable que aún tengáis muy pocos personajes, y que no os podéis hacer ninguna de estas combinaciones, porque no tengáis ninguno de estos main DPS, ¿vale? No os preocupéis. Poco a poco, con muchos eventos, nos están regalando muchos tiros de gachapón, así que no creo que tardéis mucho en empezar a conseguirlos, ¿vale? Si ese es el caso, poco a poco, iros creando un equipo solo de dos jugadores, subiros solo a dos, a un main DPS que sería el aventurero, y cualquier otro support que os pueda dar algún efecto, y poco a poco, conforme vayáis consiguiendo personajes, ya iréis avanzando, no tengáis prisa, ¿de acuerdo? Pues bien, al final se me ha alargado un poco más el vídeo de lo que tenía planteado, pero espero que al final os sea de utilidad. Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, agradecería mucho que me deiséis un buen me gusta, y que os suscribierais. Espero veros pronto por el canal. ¡Hasta la vista!